Mi amor, hoy vamos a jugar a un juego Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación ¿Un trato? Sí, un trato ¿Qué trato? Si tú me lo cuentas, yo te lo cuento Si yo te lo cuento, tú me lo cuentas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí ¿Cuántas qué? ¿Cuántas? Tu turno Una relación de tantos meses no puede estar basada solo en el sexo No sé cómo ella pudo elegir a un tipo tan estúpido que sea tú ¿Os veis ahora? Fingir el orgasmo es muy fácil Ninguna mujer se priva de ello, a menudo por amor a su pareja Quiero saber su nombre No te lo voy a decir ¿Dime su edad? No ¿Su profesión? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Mujeres, aventuras Las cuartadas Las cuartadas Las cuartadas Sí, tuve una aventura fuera del matrimonio y francamente no me siento muy llosa de esto Era guapa, muy atractiva, tenía mucha clase Es difícil que pase desapercibida ¿Quién decidió dejarlo? Ella nunca te habló de sus sentimientos ¡Huerao!